Entonces así está todo mucho más colocadito, más organizado todo Yo, el pollito este, los bisabuelos Perfeza Aquillas de mumus que son de naranja Quieres más mi vida Está preñada Cerveza Así está la masa, bien estiradito Es muy bonito así para los peques Hola, hola mis amores Bueno, acabamos de ir a recoger a la Florina al cole Sí, lo que aquí ya está en pijamita para no ensuciarnos Mientras que comemos, ¿eh? ¿Y hoy qué tenemos de comer? Acabamos de ir a buscarlo ahora Sopa Sopa de mumus, de mi madre Es que este fin de semana nos dio un pollo casero los bisabuelos ¿A que sí? Entonces, pues lógicamente había que hacer sopita Y mumus la dijo, tráelo para aquí que yo me encargo de la sopa Digo, pues mira, si yo por mañana me dediqué a trabajar Y a hacer mogollón de cosas y a organizarme Y entonces, pues bueno, así ya Pues no tengo que hacer la comida Que también eso es un privilegio el decir, pues mira Un día que tengo la comida hecha ¿Y por qué estoy en la habitación? Bueno, ahí está la ropa del cole Por eso lo veis así descolocado Pero bueno, que todos los demás Están súper colocaditos ¿Por qué? ¿Qué hicimos ayer? Colocar Colocar la habitación Lo que no quería y no utilizaba ¿A dónde iba? Al trastero Al trastero Entonces así tenemos aquí menos cositas Que algún día nos acordamos de algún juguete que queremos Pues volvemos al trastero, ¿verdad? Entonces así está todo mucho más colocadito Más organizado todo Y pues mejor Entonces tiene que estar siempre así de limpita Y recogida a la habitación ¿Verdad? Bueno, venga Que tenemos hambre Vamos a comer Chao 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 Y no hay subida Que se va a lavar las manos ella solita A ver mi amor Que acaba de llegar Cuidado Yo te agarro Que acaba de llegar del cole A ver Que se lava las manos ella solita ¿Eh? Toma, sécate Y a comer ¿A qué sí? Sopita de Mumus rica rica Mi amor Mirad Hemos ido a recoger esto Casa de Mumus Que nos dio el pollito este Los bisabuelos O sea, los abuelos de Santi Y mirad Que súper Sopa de pollo Con huevo Nos ha hecho la Mumus Madre mía Que color más apetecible Ya algún día le diré Que nos lo deje grabar Pero madre mía Esto está de muerte Es verdad que yo soy pro De la sopita Con los videos más finitos Con cabello de ángel Pero bueno Mumus lo hace así Y así lo vamos a comer Porque oye Qué placer Tener la comida hecha Mira ya Vamos a ver aquí La película de Bayan ahora Pero escucha un segundo Cómo estaba la sopa Perfecta Dile Mumus Muchas gracias Es que sí Estamos aquí en el sofá Descansando un ratillo Que ya en breves Irá a la Florina Que tiene clases de inglés Y He recibido un paquetito Que luego os enseñaré Que es un escritorio Y lo tenemos que montar Papá y yo O más bien papá Y estábamos aquí Mirando a Alexa Que tenía La luz en amarillo Y le pregunté A ver por qué estaba en amarillo Claro Y resulta que era Porque dijo Que teníamos un mensaje pendiente Digo ¿Qué mensaje? Pero resulta que era Porque había ahí Un repartidor Que estaba en marcha Con un paquete nuestro Así que cuando Recibamos el paquetito De Amazon Ya os enseñaré Este es el escritorio Vamos a montarlo De esta marca Flexi Spot A ver Que está aquí Santi Montando esto Y dice que es súper fácil De montar Y encima Que tiene cargador USB Esto hay que probarlo Porque estoy flipando Por donar mis pintas Pero estoy a andar por casa Luego ya me vestiré Para ir con la niña Que ayer mi madre Fue a dar un paseíto Por ahí Por un sitio Que hay en la parte alta Y vi unas cabritillas Pero dice que muy pequeñitas Que ni andaban Que saltaban O sea No sé Entonces ya dijo mi madre Hay que ir a verla Así que luego ya me prepararé Al día de buscar a la florina Al cole Le llevaremos Para merendar algo Lógicamente fresas Que le chiflan Y no sé Qué más iba a decir Bueno Ahora vamos a Vamos a montar Si Santi ya tiene casi Finiquita del escritorio Pero vamos Era para deciros eso Que esto es una colaboración Os voy a dejar Por aquí El código de descuento Y aquí abajo En la cajita de información Pues el link directo Hacia el escritorio Pues os interesa Pues que os deis un ojo Y a mí la verdad Que me viene genial Porque oye Así en un escritorio Pues estudio Edito Y me organizo Y en este otro Voy poniendo todo lo que hago De resina Porque hay veces Que como A ver No sé si lo sabéis Pero la resina de epoxi Se hace Se crea Pero luego Tarda Mínimo Mínimo 24 horas En que se endurezca Entonces En esas 24 horas No lo puedes ni mover Ni tocar Y qué me ha pasado hasta ahora Que se me O sea Que ocupaba un escritorio Y claro Tenía que hacer más cosas Si no podía O sea Que ahora ya De maravilla Bueno Ahí está saltimontando Pero como veis Ya no tiene casi ni siquiera He quitado Es que era esta pieza Y luego eso O sea Que súper bien Y esto es un paquetito Que hemos recibido Que lo pedí yo Porque os enseño Claro Quiero hacer con esto Cositas de Con la resina Ya lo veréis Para hacer así Que cuelgue Ya os lo enseñaré Pero me parece súper bonito Así para los peques Un detalle Poner aquí el nombre Y eso Y pues bueno Ya os iré enseñando Pero me pareció Una idea súper chula Tengo ya el tupper listo Para que meriende la florina De fresitas y plátano Y aquí está esto Que os voy a enseñar rápidamente Porque no me da mucho tiempo Eh... Va conectado Bueno Se conecta Aquí vale Y aquí se va subiendo Madre mía Que pasada Aquí algo que me gustó mucho Que tiene aquí esta bandejita Para meter cositas O sea que genial Esto no va a ser el sitio De esto Pero bueno De momento Es lo que hay Vamos a probar Corina Que nos da tiempo Bueno a ver Que ando Andamos a prisas Porque realmente Claro Está una hora la niña En inglés Pero entre que venimos Y no venimos Se nos va el tiempo Y claro Que nos hacen muchas cosas Y como ahora realmente Hay suelecito Pues es cuando queremos Aprovechar Para ir a A las cabritillas Así que bueno Vamos a probar Florina La cambiamos de ropa Y luego ya que meriende Allí en las cabritillas Vale Ya os enseñamos A ver que la niña Por el camino Ya comió Toda la frutita que traje Y ahora va a probar Aquí estas rosquillas De mummus Que son de naranja A ver que tal Prueba Prueba ¿Te gustan? Pues si queréis chicas Ya hará la receta Mummus A ver que pinta Otra vez Una Una de las grandes Las más que pinta Bueno Esto es el estilo casero Muy bien Muy bien Y ahora estamos aquí A ver si salen por aquí Las cabritillas Que están todas para allá arriba Entonces a ver si vienen ¿Qué tal mummus? ¿Qué tal por ahí? En las rosquillas Muy rica Y las cabras Los ignoran No quieren venir ¿Quieres más mi vida? Están ricas Ya no le queda casi Una Una le queda Mirad por ahí Estamos de pasadito Y aquí las vaquitas Hola vaquitas Mira que bebe tiwi ¿Estás comiendo? ¿Eso es la mamá? A ver salte un poquito Que mummus Quieren que salte ¿Qué tal no lo veis en el En el mohilo pequeñina que es? Esos mañecas Mirad no sé si lo apreciáis en la cámara Pero ahí Debajo de la barriguita Yo aún le veo corto un umbilical O sea es que deben tener A ver vamos Días Que a gustito ahí Mira como come Una de las cabritillas Está preñada Entonces hay que venir En unos días A ver si han nacido Los bebe tiwis Creo que va a estar cinco Uy muchas Hay que irse Muy buen ¿Qué hacen ahí? Ay que van ahí a mamar A ver que los pequeñinos Quieren mamar Y la mamá escapa Sí señorina A ver que acabamos de llegar a casa Y el haya Ha visto esto Dale a ese A la izquierda de todo De la izquierda De la izquierda Ahí Ese Dale 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va a ser más alto que tú ¿Cuánto se levanta? Eso es un metro ya Que no llegas Socorro Oye que es Es una mesa muy alta Hasta para mí Sí 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 Mira cuando no es alto ¿Y eso se puede? Sí Sí Ah Este es el tope ya Un metro veinte de alto Digo esto aquí para trabajar tan alto No porque mirad dónde me llega Pero dice Santi Esto es bueno para cuando llegue al alcance de los niños Y así pues no toquen lo que está aquí encima ¿Eh? Porque tú no llegas Mira, mira que no llegas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora con las manos bien limpitas vamos a cocinar la masa de pizza ¿Eh? Y vamos a enseñar los ingredientes y todo que es súper fácil En vez de con levadura se hace con cerveza Y lo mezclamos todo Hacemos la masa Lo estiramos bien bien No tiene ni que reposar ni nada Y luego le añadimos por encima los ingredientes que queramos ¿Verdad? Sí Así que vamos a hacerlo Venga A ver, ¿tú sabes qué ingredientes son? Pues acabo de decir Dime Cerveza, aceite, harina y sal Maravilloso Muy bien ¿Qué quieres? 140 mililitros de cerveza A ver, hecha poco a poco Y ahora 250 de harina Vamos a poner esto a cero Un segundito Ahí Venga, 250 Ahora dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra ¿Esta? Sí Dos cucharadas de aceite Venga Levanta un poco la botella, monina Ahí, ahí Tú sigue Una Y dos Ya Ya Vale Ahora una pizca de sal Y ya está Esos son los ingredientes para hacer la pizza Ahora lo mezclamos todo para que quede homogéneo Perfecto, ya está Venga Ahora con las manos limpitas Que las tiene Bueno, primero mezclar así Y luego ya cuando lo podamos con las manos, ¿vale? Que mezcla y el haya Me he dado cuenta que también puedo echar de estas semillas ahí Que le quedan fenomenal a esta masa Y le da un toque pues extra Así que vamos a estar aquí a boleo Pues a gusto del consumidor Toco, toco, toco Venga Mezcla, mezcla todo, mi amor Mezcla Bueno, que lo dicho Esta masa no tiene que reposar ni nada Lo que sí Amasar un poco Tampoco mucho Yo lo doblo así en plan libro Espera un segundo, mi amor Ahora lo haces tú Así en plan libro Super fácil Hasta que quede todo homogéneo Y listo Venga, el haya Ahora tú Como un libro Dóblalo como un libro ¿Qué libro? Así Venga Ahora otro libro para acá A mí no me quede a mí sola Venga Ahora tu señora Muy bien Un libro Gracias Y así está la masa Ya veréis Con esto Que rico está Que Pues nada Simplemente Lo amasamos bien rectito Bien planito Todo Y listo Ya veis Hemos estado aquí como mucho amasando Cinco minutitos No más No nos compliquemos Hasta que quede así todo igual No, mamá Está todo amarillo ahora No, ahora está El color de la masa Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Muy bien Aquí está la masa Bien estiradita Y bien finita Ahora lo primero que vamos a hacer Es echarle por aquí tomate Que yo te lo he hecho Y tú lo esparces ¿Vale? Por toda la masa Rico, rico Esparcelo por ahí Y luego yo no concibo realmente La pizza sin bacon Pero no teníamos O sea, hoy es un poco De aprovechamiento Solo te tenía Este queso además Entonces primero lo voy a echar Así en trocitos Y luego ya lo rallaré Lo rallaré por encima Tenemos pavo Porque ya os digo Que bacon no tenemos Y un poquito de jamón serrano Así que eso lo voy a echarle A la pizza básicamente Y orégano Que no falte Y luego pues eso Le rallaré Queso de este por encima Para rematar Y ya está ¿Eh? Hay que hacerlo con lo que se tiene No pasa nada Es muy rico igual Ya veréis Esto va cogiendo forma Y ya está aquí Rallando el quesito Para rematar Rico, rico Con esa pintaza Al horno Pues bueno Hasta que os guste a cada uno A mí me gusta que esté Crujientita por debajo ¿Vale? Bueno a ver Están haciendo aquí Unos cuantos llaveros Porque me han pedido No sé si os he enseñado Este blog Esto Lo diré Marca páginas Le falta por aquí Ponerle alguna cuerdita Y eso Pero bueno Han quedado muy chulos Con arena y tal Y luego aquí Y luego aquí tengo Estas letritas Que voy a utilizar Para poner aquí Por ejemplo El nombre de la ya Y también con la cuerdita Para colgarlo Mañana os os haré el resultado Porque a ver La resina Tarda 24 horas En enderecerse Así que mañana Os os haré el resultado final Para que veáis Cómo queda Esto es muy bonito Así para los peques Hola Buenos días Bueno y es al día siguiente Ayer Lo siento Pero Se me pasó Grabar más Porque entre La cena Ducha Y bueno Que se me fue Y aparte que estábamos Reventados Total Que bueno No pasa nada Así que lo entendéis Porque al final Es el día a día Y es normal Ahora estoy aquí Con el cafelito Por la mañana Con espumita Que me encanta Y nada Ya iré a la suelina Al cole En un ratín Iré al gimnasio Y Y ya poco más Que yo sepa Por la mañana Bueno sí Cocinaré Pero ya no os lo grabaré Porque realmente Voy a hacer unos noodles De estos de arroz Con brócoli Zanahoria y pollo O sea en plan Con soja Y todo eso Que eso ya Os lo he enseñado mil veces Entonces ya no lo voy a grabar Y luego a la tarde Tenemos Bueno La ya tenía el cumple De una amiguita en el cole Así que Ya no lo podré grabar Y no voy a grabar nada más Lo que sí Que estoy acabando de hacer Pues eso En maderita Lo que os enseñé ayer Poner ahí el nombre Y eso Entonces cuando ya esté Durito Porque ya sabéis Que Bueno No sé si lo sabéis Pero creo que os lo he contado Que la resina La resina epóxilo Con lo que yo trabajo Tarda mínimo mínimo 24 horas En ponerse Durito Entonces cuando ya esté duro Y ya tenga todo el formato hecho Os lo enseño Pero bueno Yo ya me voy a despedir aquí Ah caña Espera Que tenía aquí Este es el paquete Que os decía yo ayer Que iba a recibir de Amazon Esto no es colaboración Esto lo compré yo Porque quise Porque ya llevaba tiempo Detrás de él Que lo había visto Y dije Pues lo voy a coger Porque me apaña súper bien Son tuppers de estos Que están súper bien Había otros Que estaban también divididos Pero bueno A mí me apañaba este Aquí todo mezcladito En plan para tener Cada uno nuestro tupper Para papá Para mamá Y para niña Y así pues como yo hago Mucho milklet De cocinar un día Y tener el resto de la semana La comida esta Pues me apaña por eso Porque así Pues mirad Vienen Yo cogí este pack Que vienen 10 tuppers Por 20 euros Y lo vi bastante bien Y me hacían falta tuppers Así que dije Pues cojo este pack Y aprovecho Y pues eso Que poco más Y ya me despido aquí Que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que si así Pues darle mucho amor del bueno Y que lo consigo siempre Que espero que estéis Todas y todos bien Que un besazo Muy grande Que os quiero mucho Y este siguiente vídeo Y yo me quedo allí Con mi cafelito Rico rico Ay Esperad un segundo Que me ha acordado Yo de una cosa Voy a pedir consejito Porque a mí ya Se me escapa de las manos Estoy un poco harta Cogemos este vestido a la niña Que sí Que es precioso Es de esfera Y estarán rebajas Pues yo creo que por 8 euros Entonces lo cogimos Porque a la niña Le encanta la brillantina Le encanta todo esto Muy bien A mí también me gusta la brillantina Pero la brillantina Que se quede en la ropa Y no vaya dejando huella Por todos lados O sea Esta brillantina Toque lo que toque Se llena La hemos lavado ya mil veces Por supuesto Aparte y solo O sea Y lavado a mano Pero sigue ensuciando El sillón El sofá Mi ropa El abrigo O sea Y tengo que pulirla Luego por todos lados Por favor Algún truco que sepáis Mi madre dijo que congelarlo A ver si congelándolo Se queda ahí No sé Yo sé que ese truco Sí que funciona Para los chicles Pero para la purpurina No sé Algún truco Para que esa purpurina O se caiga toda O se caiga toda O se quede ahí Pero que no os vuelte Por todos lados Porque ahora lo estoy tocando Y de verdad Que es horrible O sea que por favor Hago desde aquí Un llamamiento Para que me digáis Cómo quitar la purpurina En el vestido Porque es horrible O sea Y ahora mismo De hacer así Se me está cayendo En el pantalón A ver Que no es muchísimo No es que tú veas Cómo cae Pero claro Va O sea Os lo prometo Horrible Una idea Para que veáis Y luego otra Esta Con una estrellita Y colgado de la puerta O como se quiera Vale